Los 5 mejores teclados con Touchpad del mercado Soy un usuario que ha comprado el teclado inalámbrico DIAFIELD 1 VIONE, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi adquisición. Además de tener las teclas con la distribución QWERTY en español, tiene EÑE, lo cual es muy importante para mí. El diseño ultra delgado es fantástico, lo que hace que pueda llevarlo a cualquier sitio de manera cómoda y sin problemas. El panel táctil tiene funciones muy útiles, lo que es una ventaja añadida. La batería recargable también es una gran característica, lo que me ahorra dinero en comprar pilas. En general, puedo decir que estoy encantado con este teclado, lo recomiendo ampliamente a todos aquellos que buscan un accesorio práctico para su tablet, televisión o computadora. Estoy muy contento con mi nuevo teclado Rii Mini i8. Su diseño ergonómico lo hace muy cómodo de utilizar, y el touchpad incorporado resulta muy práctico si no tienes un ratón a mano. Además, la conexión por RF 2.4 GHz funciona a la perfección, y la instalación es muy sencilla gracias al puerto USB que incorpora. Su acabado en negro le da un toque elegante, y moderno que queda ideal en mi escritorio. Si estás buscando un teclado de calidad a un precio asequible, el Rii Mini i8 es una excelente opción. He estado usando este teclado pad Bluetooth con touchpad español durante unas semanas y estoy muy impresionado. La conexión Bluetooth es muy fácil de configurar, y la carga de la batería dura mucho tiempo. El touchpad es suave y muy preciso, lo cual hace que la navegación sea muy fácil. Lo que más me gusta de este teclado es su iluminación LED, que permite escribir cómodamente en cualquier entorno con poca luz. Además, es compatible con una amplia gama de dispositivos, incluyendo mi iPad Pro 12.9 y mi Samsung. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un teclado portátil y multifuncional. Recientemente he adquirido el teclado Microsoft All-in-One Media Keyboard en español, y he quedado muy satisfecho con mi compra. Además de tener las teclas en español, es un teclado muy práctico y cómodo. Tiene un trackpad incorporado que funciona perfectamente y las teclas son suaves al tacto. Además, tiene varios botones multimedia que son muy útiles para controlar la música y los videos de manera rápida. Por su precio, es una excelente opción si buscas un teclado con trackpad incorporado. Este teclado Bluetooth es una maravilla. Me encanta que tenga un touchpad incorporado, lo hace muy versátil y útil para diferentes dispositivos. Me encanta que sea recargable, ya que no tengo que preocuparme por cambiar pilas constantemente. Además, el hecho de que sea compatible con dispositivos Apple es genial. La ñ en español también se agradece mucho. El diseño en negro y gris es muy elegante, y se ve muy bien en mi mesa de trabajo. Recomiendo este teclado a todos aquellos que quieran un teclado inalámbrico y multifunción. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.